La administración departamental hizo entrega de la dotación de equipos tecnológicos al Hospital San Antonio de Tame durante el recorrido que realizó el gobernador de Arauca al municipio de la Cuna de la Libertad. Estamos acá en nuestro Hospital San Antonio de Tame en compañía de nuestro señor gobernador, el doctor Facundo Castillo, quien hace entrega de un equipamiento tecnológico que me acuerdo tanto fue en gestión, en pleno confinamiento, Carlos, nosotros fuimos por tierra a la ciudad de Bogotá al Ministerio de Salud y hoy en día se ven los frutos de esa gestión. Eso salió por parte de la resolución 750 del Ministerio de Salud, quien asignó un recurso y la mitad de ese recurso lo envió en equipamiento tecnológico que es parte de lo que está empezando a llegar y también nos envió un recurso económico para hacer las compras dentro de la S Moreno y Clavijo. El total de ese recurso fueron 1.250 millones de pesos, por medio de la Unidad de Salud también asignó al Ministerio 2.400 millones de pesos y esto es el fruto de ese proceso. El gerente de la S Moreno y Clavijo, Wilder Ortiz, dio a conocer los equipos que fueron donados por el Ministerio de Salud para el Hospital de Tame. Bueno, viene una camilla ginecológica bien importante para la prestación del servicio acá de nuestras maternas, vienen cunas para los pacientes pediátricos, vienen camillas de traslado, camillas fijas, vienen unos monitores de signos vitales que son muy buenos, marca muy reconocida y aparte de eso es de gran ayuda en aras de garantizar la atención ahorita en la pandemia. Vienen bombas de difusión, vienen pulsoxímetros, fonendoscopios, equipos que van y garantizan la prestación de un servicio de salud. El funcionario manifestó que se sigue gestionando a nivel nacional recursos para el sector salud del Departamento de Arauca. Ha sido un trabajo muy importante con el señor gobernador articulado y de gestión, no quedarnos quietos. A veces simplemente un oficio que se envía a una ONG o al Ministerio de Salud ha generado expectativa y ayuda a la Moreno y Clavijo. Aparte de eso hoy el gobernador está saludando a las pacientes que están saliendo de cirugía. Estamos haciendo cirugía todos los meses, Carlos, acá en el municipio de Tame y ya nos hemos expandido a los demás municipios que operan en la red de la S Moreno y Clavijo. Estuvimos en Puerto Rondón, el día lunes vamos a estar en Arauquita también haciendo cirugías ginecológicas. Hoy se hicieron 13 pomerois y 3 legrados que pues obviamente ayuda a que las mujeres no tengan que desplazarse y evitar la tramitología. Nosotros adelantamos los trámites con las GPS y las pacientes no tienen que hacer gran gestión. Por eso a veces desisten de hacerse en la cirugía por la cantidad de barreras que existen en el modelo de salud. Los equipos tecnológicos que fueron donados por el Ministerio de Salud fueron entregados durante el fin de semana por el gobernador del departamento de Arauca.